Les presentamos la mayor hazaña de todos los reinos, reinas durmiendo. Doce reinas están profundas y mágicamente dormidas y solo las puede despertar un rey. Y vivirán felices. A no ser que le den un somnífero. Ah, excepto si las devuelven a su sueño con una poción mágica. Sí, tiene sentido. A no ser que salga una varita. ¿Qué? ¿La poción se anula con una varita mágica? Bien, y entonces vivirán felices... ¡Cuidado con los caballeros! ¡Eh, espera! ¿Cómo evitas que un caballero se lleve a la reina? ¿Para qué crees que sirven los dragones? ¡Ay, qué lío! Y la reina Caniche no puede estar con la reina Gato. ¿Y qué hace el bufón? ¿Esto es lo que hace? ¡Esto es una locura! ¿Quién ha inventado este juego? ¿Una niña de seis años? ¡Exactamente! Mira, es fácil. El rey despierta a la reina. La varita anula la poción mágica. El dragón derrota al caballero y el bufón prueba tu suerte. ¿Y cómo explicas todas estas tortitas? Reinas durmientes. Un juego de canta es realmente emocionante. De dos a cinco jugadores desde ocho años. ¿Y si las reglas te parecen peculiares? ¡Deja que te las explique un niño! ¡Deja que te las explique un niño!